Música Hola, bienvenidos a este espacio ambiental. En algunas zonas de la jurisdicción de Corantioquia hay presencia de actividad minera. Esta, cuando se realiza de manera ilegal y sin el acompañamiento de la autoridad ambiental, genera grandes afectaciones a los ecosistemas. En el programa de hoy veremos cómo Corantioquia se controla esta situación, adicionalmente la importancia de la articulación con la ciudadanía para hacer seguimiento a estas y adicionalmente cómo puede hacerse minería de manera responsable con el ambiente. Música Permanentemente llegan quejas de ciudadanos reportando afectaciones a las fuentes hídricas por actividad ilícita de la minería. Asignamos a un funcionario para que la atienda inmediatamente, nos desplazamos a la zona y verificamos cuáles son las afectaciones a los recursos ambientales. Remitimos los informes técnicos que realizan nuestros funcionarios a las administraciones municipales para que tomen cartas en el asunto respecto a amparos administrativos si es del caso. Nosotros desde la corporación adelantamos procesos sancionatorios donde surte un término establecido por la ley 1333, que es la ley que nos reglamenta el tema de sancionatorios ambientales. Don Servio, ¿en esos momentos allá en el Consejo Comunitario de La Capilla han visto acciones de minería ilegal en esos momentos que estén de pronto interviniendo fuentes hídricas que veras que sean de interés de ustedes? Eso no se ha podido lograr a través de los mineros, porque nosotros en el Consejo Comunitario veníamos haciendo un trabajo con un comité ambiental, con jóvenes. La minería allá ha sido imposible entrar, porque nosotros debemos tener una educación ambiental en el territorio para que eso no se dé. Desde la Mesa Ambiental estamos abordando el tema para que estas áreas, las que hay, puedan recuperar y las nuevas áreas de explotación se puedan hacer de una manera mucho más sostenible. Los recursos afectados por la actividad minera son el recurso hídrico, el recurso flora y en ciertos casos el recurso fauna. Encontramos socavones o pozas donde se realizó la actividad, por tanto cambia su geomorfología afectando el paisaje. Escuchando a las comunidades y pobladores en el territorio y visitando directamente los puntos afectados, es como Corantioquia lleva un riguroso control y seguimiento a la actividad minera en su jurisdicción. Pero la Corporación como autoridad ambiental también acompaña y asesora empresas que quieren trabajar la minería legalmente y de manera responsable con el ambiente. Aquí ya vemos que los bulldozers empiezan a perfilar, se nivela el terreno y se inicia el proceso de reforestación. Hemos sembrado 1.200 árboles, se esperan muchos más. El agua que manejamos constantemente siempre es la misma, porque por eso hacemos las pozas de sedimentación y el agua se va filtrando para volverse a aprovechar. Todo este proceso ha sido en compañía de la Corporación por Antioquia, quien ha estado en el proceso de nosotros en la vigilancia y como en esa asesoría constante. Alrededor de generar la minería es responsable en la jurisdicción de Corantioquia y se han hecho diversas actividades para lograr ese objetivo. Por eso, presten atención al siguiente dato. Durante el 2016, la territorial Pansenú realizó 35 visitas de control y seguimiento a los territorios de explotación minera en los municipios de Cáceres, 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 El Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. Y frente a un tema que genera tanta polémica y tantas inquietudes, decidimos abrir los micrófonos de nuestro programa para escuchar las preguntas ciudadanas y, por supuesto, darles una respuesta. Yo quiero saber que si por la explotación minera, ¿cómo se esteriliza el suelo o cómo se recupera? La recuperación de las áreas degradadas por minería son unos procesos que se pueden dar en el tiempo, estaremos hablando de unos 10, 15 años, pero lo que sucede es que hay un cambio total del uso del suelo, entonces hay que mirar cuál es la opción ideal para desarrollar actividad económica o alguna actividad de conservación y protección de dicha zona. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!